¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansia de ver Viña del Mar 2024, dale like a este video. Si estás con ansia de ver Viña del Mar 2024, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver Viña del Mar 2024, ceremonia de premiación, presentaciones y mucho más. Que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México, Centroamérica, que va a comenzar a las 7pm. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador comenzará a las 8pm. Si estamos hablando de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. 9pm Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 10pm en España comenzará a las 3am ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir Viña del Mar 2024. Ok amigos de Noticias, para Chile por la señal estamos hablando de TVN, Canal 13 o Chilevisión. Para otros países lo pueden ver por Star Plus o por la señal de TNT. Si quieren ver Viña del Mar 2024 totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse el domingo 25 de febrero de este año 2024. Déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de todos los cantantes o nominados a todos está apoyando. Déjenme saber en la caja de los comentarios. También déjenme saber de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los eventos que se vienen en este año 2024. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!